Estamos muy contentos que nos hayan invitado a La Rosal. Estamos muy agradados con el lugar también, es bastante encantador. Y tiene un sentido importante venir después del terremoto. Nosotros no habíamos hecho una función solamente en albergues. Y explorar lugares nuevos, aparte de los que corresponden al proyecto. Agradecemos la invitación y esperamos que sea un buen espectáculo y que venga público.